Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal del canario gallego, bienvenidos a Elden Ring. Aquí estamos, donde lo dejamos en el episodio anterior, después de derrotar a Margit y de completar la mazmorra del principio del juego. Vale, que bueno, ya hemos encontrado ahí un colgante muy bueno y hemos encontrado una semillita para nuestros frascos, ¿verdad? Vamos a proceder a hacer el castillo este, ¿vale? El castillo de Godric y vamos a intentar completarlo lo máximo posible, ¿vale? Los caminos ocultos que yo me sé y todas estas cositas, porque aquí hay muchas cosas escondidas, ¿vale? Alguna. Empezando ya por esta de aquí, que si nos dejamos caer por este lateral, ¿vale? Aquí pues ya tendremos un objeto. Antes de proseguir, venís por este agujerito, ¿vale? Y hay objetos por aquí. Aquí está, ¿vale? Esto se puede ir desde otro lado, también lo podéis hacer desde aquí, tal que corriendo, sin más. Me lo ponéis aquí en este pilar. Se puede ir por otro lado, ¿eh? No hace falta hacer esto en absoluto. Pero bueno, ya que estamos, corréis contra la pared, pegáis un salto y os subís. Todo para conseguir una grasa de fuego, no es que sea un superobjeto, pero coño, si queréis completarlo todo lo máximo posible. Si no, os dejáis caer por aquí por el lateral. De hecho, tendréis que venir por aquí. Realmente este sería el camino bueno. Yo voy al revés. ¿Vale? Venga. Venimos por aquí. Ahí no hace falta ni asomarse, no hay nada. Venimos por aquí. Y tenemos que volver a subir por las escaleras, ¿vale? Subimos las escaleras. Y va a haber un personaje aquí esperándonos. Un personaje curioso, que antes no tenía ninguna misión. Este NPC no tenía ninguna misión, pero creo que ahora sí tiene misión. No sé cómo seguirá sus misiones, ¿vale? Estas son cosas nuevas que han metido en el nuevo parche. Y no sé muy bien cómo se siguen estas misiones. Entonces, atendemos la gracia. No hace falta sentarse porque estamos ya a tope, ¿vale? Y nos venimos aquí. Pillamos este cadáver, que nos da un remedio de dos doblados. Esto es para el multijugador, para ver a nuestros amigos. La marca de nuestros amigos en el suelo, ¿vale? Y venimos por la puerta de la izquierda. Aquí está este NPC. Aquí. Y vamos a hablar con él. Que nos dice, eres un silud, ¿verdad? Te recomiendo que evites la puerta principal del castillo. Está muy bien protegida por unas manos curtidas. Prueba con este agujero. Los guardias desconocen su existencia. Te colarás en el castillo sin que te vean. ¿Vale? No usaré el portón principal. ¿Vale? Le podemos decir, no, usaré el portón principal. Lo le decimos muy bien. Le voy a decir, muy bien, no vamos a hacer lo del portón principal. Se puede ir, ¿vale? Pero os van a acribillar. Eres justamente el tipo de sin luz que me gusta. Rezo por tu éxito. Se puede abrir la puerta principal y llegaremos muy rápido al boss, ¿vale? Al boss final. Pero si queremos explorarlo todo y tener todos los objetos que nos puede aportar esta zona, pues tenemos que hacer el camino, pues, a seguir, ¿vale? Entonces vamos a venir por aquí. ¿Vale? Seguimos este caminito. En vez de ir por la puerta principal, saltamos a esta cornisa. Y vamos cogiendo los objetos que nos encontremos por el camino. Seguimos por aquí, tranquilamente. Y tenemos que dejarnos caer aquí abajo. No sé si aquí arriba hay algún objeto. Podéis subir por aquí sin ningún problema, por si hay algún objeto. Efectivamente, pues, lo hay. ¿Cómo no? ¿Vale? Y ahora sí que regresamos por donde hemos venido. Nos dejamos caer por aquí. Y ahora aquí, en esta zona, cuidado, porque como podéis ver lo que hay ahí, hay una especie de pájaros que son un dolor de huevos de matar. Entonces yo os recomiendo que en vez de ir por la derecha, podemos ir por la derecha y acabamos rápido, pero si vamos por la izquierda también hay algún que otro objeto. Si venís por aquí. ¿Vale? Pero nos encontraremos con dos pajarracos de estos. Entonces, ¿qué podemos hacer? No tengo ninguna magia. Entonces, esto para mí es un pequeño problema. ¿Vale? Es un pequeño problema. Aunque tenemos de estas mierdecitas que podemos usar. ¿Vale? Consume PC para generar un rayo mágico. Rompe la gema y consume PC para generar muchos rayos mágicos. No sé. Vamos a usar algo de esto. A ver si esto le hace daño a estos pajaritos. Y bajarles algo de vida. Por lo menos. Porque si no... Bueno, meñe. No está mal, la verdad. Y ahora viene para acá. Lo dejamos caer en su chepa. Y ahora que baje el segundo y uno contra uno es mejor, ¿verdad? ¡Vale! ¡Dios! Ya está, chavales. Está hechísimo. Si es que tenemos esta chetada, claro. Sí, señor. Qué chetada de magia. ¿Vale? Y aquí, pues, que tendremos más. Ahí tenemos otro. Le podemos tirar un flechazo para llamar la atención. Y que venga. Cuando esté viniendo, pues, le metemos la magia. Eh, no le he dado. Es al fiera. Encima me marca el pájaro que no es. Vamos, tonto. Dios. Eso igual. Vamos a llamar la atención del que está arriba. Coño, Dios. Qué injusto esto de que ellos vuelen y yo no, ¿eh? Coño. Un poco injusto. Y este ya, pues, iríamos un poquito, pues, a saco. ¡Ah, Jerónimo! ¡Uh! ¡Uh! Fuera. Estos meten un montón con esas cuchillas, ¿eh? Un montón. Pegarse contra tres alabezos la pueden liar, pero mucho. ¿Vale? Y cogemos ese objeto y ya estaría, ¿vale? Nos dejamos caer por aquí y llegaremos a la gracia. Y nos evitamos matar. De la otra manera matamos uno solo, que está ahí, pero... Si vamos por el otro lado, pues, si queréis completar, cogeros todos los objetos posibles. ¿Vale? Os voy a enseñar siempre el camino más... Óptimo para la hora de coger todo lo que hay en la zona. Reseteamos nuestros frascos. Venimos por aquí y ahora aquí va a haber fiesta. Porque está ese tío ahí que inevitablemente va a tocar la corneta. ¿Veis? Ahí viene. Va a llamar a su tropa de élite. Coño, pero ¿por qué no le has dado? Venga, fuera. Vete, vete, vete. Estoy rotísimo. Estoy rotísimo. Y si no... Ya veis que... Con esto... Facilito, facilito. Tenemos ahora a ese enemigo ahí. Hay que eliminarlo. Sea como sea. Ya sea con un arco. Aquel incluso si queremos también. No es necesario porque ese se va a mover ahora aquí. ¿Veis? Y aquel lo podríamos haber dejado tranquilito, la verdad. No, no. Cuidado, fiera. No llegas arriba, eh. Uy, han llegado. Qué tonto. Vale, cogemos este objeto que está aquí. Y nos metemos hacia adentro, ¿vale? Una vez que estamos aquí dentro, pues nada. Elimiramos aquí todos los enemigos estos flojitos que hay por aquí. No tiene más. Miramos bien por aquí si hay algún objeto. ¿Vale? Ahora vamos a venir aquí a esta parte de abajo. Aquí hay un enemigo ya un poquito más potente. Que es este. Vale, lo matamos. Y tenemos las garras punzantes. ¿Vale? Un arma que si os queréis pasar el juego a puñetazos, pues os animo a que uséis eso. Que va muy bien. Encantándolas con magia. No van nada mal, la verdad. Pues venga, ahora cuidado aquí. ¿Vale? Vamos a esperarnos por aquí. A que ese tío que está ahí al final entre los barriles. Mira, si no os acercáis ahora. Os alejáis. Que tire la bombita y que reviente eso. Porque si no, nos van a reventar. Venga. Cuidado. La cargamos de este. ¿Dónde está el otro? Aquí arriba. A ver, amigo. Tírame la bombita. Ahí. ¿Vale? Eliminamos a ese. Esa puerta no la podemos abrir todavía. ¿Vale? La abriremos ahora. No os preocupéis. Cogemos este objeto que hay aquí, si queréis. Unas dagas arrojadizas. Que también vienen muy bien a la hora de... En ciertos momentos. Aquí tenemos otro objeto. Y podemos saltar ahí. No es necesario porque no lleva a ningún lado. No hay ningún objeto. Entonces no es necesario. Esto es para matar a los dos parguelitas que estaban ahí, si queréis. Espero que sepáis que ahí no hay nada. ¿Vale? Podemos saltar allí. Corriendo así y saltando hacia aquí. Cogeremos este objeto de aquí, si queréis. Volvéis a saltar al mismo lugar. Cuidado aquí. Porque hay ahí otro tontín. Nos va a tirar otra bombita. Cogemos este objeto. Ahí está. Lo matamos. Tenemos que ir por aquí arriba, ¿vale? Ahí va otro tonto que nos va a seguir tirando bombitas. Venga. Tírame una bombita, compañero. Ahí está. ¿Vale? Nos encargamos de él. Y ya estaría. Ahora aquí, sí o sí, ya nos tenemos que meter por esta puerta. Y en esta puerta nos va a salir un enemigo. ¿Vale? Un miniboss, digámoslo así. Nos van a cerrar la puerta. Se van a reír de nosotros. ¡Ah, pringado! Has caído en nuestra trampa. Venga. Pero tenemos, ya sabéis, la chetada más chetada del mundo mundial. Que con esto, pues, lo soluciona todo. Y nos dan el casco y las grebas. ¡Mierda, nada mal! De proscrito. No sé si podemos llevar algo de esto, que seguramente nos dé a más... Bastante más protección. Lo que pasa es que nos ponemos en carga pesada. Pero igual a lo mejor compensa quitarse incluso los guantes. Nos quedamos en carga media. Y coño. Llevamos un poco más de protección, ¿no? Por lo menos los pies. Abrimos aquí el cofre y pillamos, pues, un talismán con espadas curvas. ¿Vale? Vamos a echarle una visual a ese talismán. Y mejor a las contraguardias. ¿Vale? Las contraguardias, ya sabéis que es cuando nos protegemos. ¡Pling! Y hace ese sonido que podemos hacer la contraguardia. ¿Vale? Y hacerle un pelín de daño extra. Y pillamos la llave oxidada, que es a por lo que hemos venido. Que es lo importante para abrir la otra puerta que no se podía abrir. Abrimos esta. Y tenemos que ir a esta de aquí. Venimos por aquí, nos dejamos caer. ¡Y listo! Ahora vamos a subir por aquí. Y aquí hay otra cosita que se puede hacer. ¿Vale? Ahora lo vais a ver. Ya os digo que vamos a intentar completar, pues, todos los secretos que abarca esta zona, ¿no? Por aquí nada. Aquí es por donde... ¡Ey, cuidado! Me viene aquí el abracito. Aquí es por donde deberíamos de seguir. Pero ya que estamos aquí, volvemos a venir por aquí para explorar y completar esta zona lo máximo posible, ¿no? Para que no nos molesten la parte después. ¡Estamos fiera! ¿Vale? Esos dos objetos que se ven ahí los cogeremos ahora. De hecho, ese, si queremos cogerlo, podemos saltar ahí y saltar al agujero y coger aquel objeto. Pero lo vamos a coger igualmente porque vamos a venir por aquí. Y no es necesario hacer ningún salto raro ni nada por el estilo, ¿vale? Mi amor, ¿qué me das? Es tontísimo. Dejad las patadas, hombre. ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Vale? Y ahí estaría. Y así cogemos pues este objeto de aquí. Es el martillo de piedra. Un arma que no está nada, nada mal. ¿Vale? Hay un objeto que si lo queréis coger, lo cogeis. Y si no, no hace falta porque es un objeto lamentable. ¿Vale? Que es ese de ahí. Que es una planta arterial de estas que no sé para qué se usan. No las he usado en todo el juego. ¿Vale? Parecen ser bastante importantes para craftear algo en concreto. Pero yo no les doy utilidad porque no lo he usado nunca. ¿Vale? Son escasas de encontrar. Sí que es cierto. ¿Vale? Pero si no queréis perder el tiempo cogiendo ese objeto pensando que es la monda. ¿Vale? Pues os voy a enseñar cómo se coge ese objeto de ahí igualmente. ¿Vale? Vamos a matar a este de aquí. ¿Vale? Pillamos la pata esta de plata. Que es para aumentar nuestro dropeo de almitas o de runas. Y ahora, en vez de subir por esas escaleras, amigos. Lo que vamos a hacer es bordear por la cornisa para coger ese objeto. Bordeamos por esta cornisita de aquí. Cogemos este objeto. Y hay que dejarse caer por el otro lado. Ahora sí que subimos las escaleras. Perdón. Subiríamos por aquí. Y en vez de enfrentarnos al enemigo que hay aquí. Ese enemigo lo que vamos a hacer es dejarnos caer por aquí. ¿Veis? Nos dejamos caer por aquí. Venimos por aquí. Y pues pegamos un salto hacia allí. No os preocupéis. Hay una tablita ahí que nos para. Y cogemos esto que es una hoja arterial. ¿Veis? Una hoja arterial que, bueno. No sé. Se usa para crafteos. Pero no sé para qué crafteos. Sinceramente. Y ya estaría. Ya nos podemos ir a matar al tío este de arriba. Y a ver si no nos parte el guepeto. Porque se denotas. Ojito con él. Ojito con él. De hecho, creo que me voy a tomar. Solo me queda una poti de estas. Estoy hasta por ponerme. Aquí está. A ver si lo podemos pillar por la espalda. Encima. Así de primera. Eso qué. Coño. Ya ves. Tonto. Ponte en pie. Toma. Cómete esta. Cómete esta. No se la ha comido. Cuidado, cuidado. ¿Qué pasa? Ya está luego. Bueno. Ha sido fácil porque sí que es verdad que estamos viniendo con un poco de nivel extra a esta zona. No vayáis a pensar que esto todo es súper easy. ¿Vale? Y lo que podemos hacer ahora aquí, aparte de este ascensor, que eso es más arriba, podemos seguir subiendo por esta parte de aquí de arriba. ¿Vale? Tenemos dos caminos. Primero vamos a activar aquí. Creo que hay una gracia, ¿no? Aquí no está la gracia. Ah, está aquí. ¿Vale? Venimos aquí. Activamos la gracia. Y tenemos ahora dos caminos, chavales. A seguir. ¿Vale? Podemos venir o por aquí. Podemos venir por aquí, ¿vale? Y seguir el camino normal. O venir por aquí, que os voy a enseñar una especie, un... Bueno, un truquete. Digámoslo así. Vamos a sentarnos aquí para recuperar nuestros frascos. Volvemos por donde hemos venido. Y os voy a enseñar porque se consigue aquí una cosa, un talismán. Está bastante escondido, la verdad. ¿Vale? Y todas estas cosas. Y lo que vamos a hacer ahora, pues es encargarnos de este. Vamos a ir poquito a poco encargándonos de la gente. Cuidado que hay un arquero también. Me voy a meter hacia adentro. Sé que hay un arquerito. ¿Vale? ¿Fuera? Y vendremos ahora, pues, por aquí. ¿Vale? Hasta salir al exterior. Hay una puerta por aquí. Para salir al exterior. Esa es. Y ahora aquí va a haber un mogollón de enemigos. Vamos a venir a la derecha. Nos encargamos de este que está aquí agachado. Fuera de aquí. Y ahora cuidado con ese que está ahí arriba. Que es el que no la puede liar. Creo que voy a sacar el arco. A ver si no me ve. Y meterle sin parar para que no pueda tocar la corneta. ¿Vale? ¿Vale? Ahí está. Así no toca la corneta y no avisa a sus amigos. Porque este toca la corneta y salen tropecientos enemigos aquí. ¿Vale? Y si os quiero enseñar esto bien, pues, vamos a hacerlo con calma. Así es que los pillamos dormiditos, ¿verdad? Hay unos cuantos, ¿eh? Hay tres aquí. Vamos a ir a por estos dos primero. ¡Puña! ¿Por qué no le das? Gracias. Así, sin que se enteren demasiado. Aquí dormiditos los pobres. Ahí está. ¿Veis? Así no nos dan ninguna complicación. Venga. Pues venimos aquí. Cogemos este cuerpo. Y ahora viene la odisea. ¿Vale? Lo que os quiero enseñar. Y es que si venís por estos saquitos, hay dos caminos. ¿Vale? Es que aquí... Esto hay que hacerlo varias veces. Porque tiene un montón de recovecos. ¿Vale? En primer lugar... Podéis venir por aquí. ¿Vale? Esto va a haber que hacerlo varias veces. Aunque sea haciendo speedrun o lo que queráis. Pero hay que hacerlo varias veces porque hay un montón de objetos. En primer lugar tenemos que saltar ahí. ¿Cómo saltamos? Pues corremos hacia aquí. Pegamos un salto a esta cornisa. Y ya está. ¿Vale? Y aquí, pues, seguramente caiga algún objeto. O algo. Aquí está. Cogemos este objeto. ¿Vale? Una llave pétrea. Y aquí debajo de nuestra cabeza va a haber un pájaro. ¿Veis? Un coñazo de pájaro. Encima no sé si le podré dar con el arco. Porque sí que es verdad que es un coñazo. Pues sí que le puedo dar. Cualquiera. ¡Vamos! Encima el tío se queda ahí abajo. No nos puede hacer nada. Porque este tío... Ojito. Lo voy a intentar matar. Me voy a tirar a él. ¿Veis? Pero esto es lo que me mola de este pájaro. Que pega explosiones. Cuidado, fiera. ¡Coño, muérete! Y ya estaría. ¿Vale? Y venimos aquí y cogemos, pues... Un gesto. Cabezadita de piernas cruzadas. GG. ¿Por dónde hay que seguir ahora? Hay dos opciones. O te dejas caer por aquí, por algún lugar de estos, aquí abajo. O venís por aquí, que sería el camino a seguir. Nos hemos dejado un objeto. Creo que por ahí. ¿Vale? Por eso os digo... Ah, bueno, no. Lo vamos a hacer, mirad. Lo hemos hecho bien. ¿Vale? Hay que venir por aquí. Saltar por aquí. Por aquí. Porque vamos a por un talismán. Que hay por aquí oculto. ¿Vale? Aquí sería el talismán. Venimos por aquí, amigos. Y cuidado que hay enemigos, ¿eh? Como podéis ver. Ahí hay dos. Ahí hay otro. Vamos primero por este, ya que está aquí. Pues despistado. Vamos a por el fiera. Y ahora vamos a por los ballestas. ¿Qué pasa, amigo? ¿Vale? Siguiente. Como me jode cuando rebotan las armas en las paredes, ¿eh? A ellos no les rebotan, pero a ti sí. ¿Vale? Me voy a tomar una poti de mana. Y vamos bastante bien, ¿eh? De la vez que vine, la primera vez que descubrí esto, pues... Esto pasa un poco mal. Lo que pasa es que ahora ya sé dónde están los enemigos. Etcétera, etcétera. Y se me resulta un poco más. Más sencillo, ¿no? Venga. Subimos todo por aquí y encontraremos aquí, pues, un... Un talismán. Talismán con garras, ¿vale? Para hacer más daño, pues, con las garras, supongo. ¿Vale? Mejora los ataques con salto. O sea, allí es, ¿vale? Si no lo ponemos, pues, al saltar y pegar, pues mejora los ataques con salto. Si queremos saltar allí podemos. No hay nada. Así que no os rayéis. Y después tenemos la opción de saltar por ahí. Para ir a esa zona de ahí de abajo. Que es donde está el gordito y donde está todo el mundo. Entonces vamos a saltar por aquí. Regresamos por donde hemos venido, yo creo. No te mates, please. ¿Vale? Y lo que hacemos es seguir bordeando la cornisa. Nos dejamos caer a este tejadito que hay aquí. ¿Vale? Y aquí hay una cabeza, me parece, de estas para conseguir algo. ¿No? Vale. Nos dejamos caer por aquí. Y aquí tenemos dos enemigos. Tenemos dos opciones. O ir agachados y pasar de ellos o matarlos. Lo que queráis. ¿Vale? Eso ya a vuestra elección. Nos podemos acercar lo máximo posible. Meterle la llamarada a esta cheta. ¿Vale? Y a ese le quitamos vida. Y al otro lo matamos. ¿Qué pasa? Que te voy a romper la guardia como seas así tonto. Toma. ¿Qué pasa? Como estamos rotos, pues los podemos matar. ¿No? ¿Qué pasa? Me encanta este ataque. Me está gustando, la verdad. No es necesario matar. Podríamos ir agachados y pasar de ellos. Ya que ahora, pues aquí nos tenemos que enfrentar aquí a unos poquitos más. Fuera. Siguiente. Aquí más. Saltaremos. Cogeremos este objeto. ¿Vale? Manual de guerrero nómada. Diez. Luego ahí ya iremos. ¿Vale? Pero os estoy enseñando esto como si fuese una zona oculta. Mucha gente se le despista esta zona, esta parte. Y no exploran esto. ¿Vale? Venga. Nos tiramos por aquí. Nos encargamos de estos. De fuera. El otro lo hemos reventado. Le hacemos otra. Y hasta luego. Vale. Me queda un frasco nada más. Y listo. Ahora al cruzar este puente, cuidado porque aquí es la zona complicada. Aquí es el asunto jodido. ¿Y para qué este sitio? Muy curioso, ¿verdad? Porque así podremos acceder a estos tíos de las ballestas. Que dan un porculo que no veas. ¿Vale? Después podemos acceder más adelante. Vamos primero a encargarnos de este. O el que está aquí detrás. ¿Veis? Está ahí esperando para campearnos. Y liarnos a la parda. Vente, amigo. Vente, vente. Aquí no vamos a pegar en el puente. Eres muy pillo, tú. Vente. Vente. Fiera. Dios, que desintegrada, ¿eh? Es que es una guarrada este ataque, chavales. Otra vez las grebas. No podían dar otras piezas de armadura. Podemos farmearlos a estos y conseguir una buena armadura. Qué pasada, locos. Estoy flipando con este ataque. La verdad es una guarrada. Hasta luego. Lo que me costó matar a mí a estos, ¿sabes? Espectacular. Y conseguimos aquí, pues, un dedo sangriento, que esto es para invadir a gente. Ahora nos podemos dejar caer por aquí. ¿Vale? Y explorar toda esta zona. Porque hay objetitos. Si os interesa, pues ya veis lo que hay. Yo os lo enseño. Y así, si queréis coger el camino. Pues bien, lo más importante es el talismán. En el resto, pues, no hay gran cosa. Y después aquí tendremos una puerta. Ahora aquí abajo, porque podemos hacer esto igualmente. Pero por otro camino. No hace falta hacer esto que acabamos de hacer. En absoluto. Porque, como podéis ver, hay una niebla. ¿Qué pasa? Pues que para entrar aquí necesitamos una llave pétrea. Hemos conseguido una. ¿Vale? Y podemos saltar aquí. Y esa es la entrada principal. ¿Vale? Ahí tendríamos una hoguerita. Tal que allí. Allí dentro hay una hoguera. Ahí está la puerta principal. Que podríamos haber entrado por ahí. Y por ahí no se va el boss. Por ahí se va a esta zona de aquí. Que esto es cuando matemos a Godric. Tendremos que venir aquí para activar la runa que nos dan. ¿Vale? Al matarlo. ¿Vale? Esta zona la haremos después. Si queremos pillarlos de infragante aquí. Entonces, lo que vamos a hacer. Esta zona ya está explorada. Vamos a coger y vamos a volver otra vez a la hoguera. La torre de defensa. ¿Vale? Esto ya lo hemos terminado. Ya hemos explorado. No os preocupéis. Ya está todo. Luego, si queremos venir aquí para matar a ciertos enemigos. Y explorarlo bien. Pues ya estaría. Ahora sí que sí. Tenemos que coger y venir y seguir el camino. Este. ¿Vale? Pero vamos a hacer una cosa. Y es que le voy a romper los barriles a esta peña. Ya no tengo flechas de fuego. Porque van a ser las risas. Tenemos alguna flecha de fuego, ¿verdad? ¿Por qué? Diréis. Porque así ahora... No. No le quería dar al... Notas este, tú. Quería darle al barril, chavales. Un pájaro menos. No quería hacer eso. Quería venir aquí. Apuntar. Y darle con una de esas. Y mandarlo a tomar por saco al pájaro. Ya que el tío tiene las bombitas, yo le meto con una de fuego y hasta luego, ¿no? A ver, fiera. Venga, tonto. ¿Vale? Después hay otro pájaro aquí oculto. Y ya os lo adelanto. Sacar otra vez el arquito con vuestras flechitas de fuego. ¿Vale? Apuntáis. Tiráis una flecha ahí a esos barriles. Y ya el pájaro muere automáticamente. Se va a tomar por saco porque está ahí detrás esperando. Para reventar los barriles. Y mataros. ¿Vale? Pillamos esta piedra de forja que nos viene bien para nuestro arma. Y listo. ¿Veis? Esta zona de pajaritos que a veces da un porculo que no veas. Pues así. Lo solventamos un poquitín más fácil, ¿no? Pillamos este objeto. Y ahora aquí, chavales, podéis ir por ahí. No es necesario. No sé si hay algún objeto o no. Ya alguna vez he ido. Pero nos lleva al mismo lugar. Si no queremos perder el tiempo, incluso nos podemos dejar caer por aquí. Que no os matáis. ¿Vale? O podéis ir por aquí. Lo que pasa es que aquí está esta peña. Entonces yo siempre me dejo caer por aquí y no hay fallo. Os podéis tirar sin ningún problema. Y aquí hay una gracia aquí dentro también. Y está nuestro amigo Roger. Aquí. Vamos a hablar con él. Muy importante en la historia del juego. ¿Vale? De hecho, tiene historia para hacer. Lo hacer es mío. Me llamo Roger. Soy hechicero. Como habrás podido adivinar. Estoy buscando algo. Por eso estoy en el castillo. Bueno. Cuando no estoy huyendo de las tropas. Claro está. Pero no hablemos de mí. ¿Qué estás haciendo tú en el castillo de velo tormentoso? Este lugar está repleto de cazadores de sin luz. ¿Sabes? Sacrificar a los nuestros como injertos. No es exactamente el lugar que elegiría para pasear sin un propósito. Y vamos a decirle que he venido a derrotar a Godric. Ya veo. Has venido a desafiar a Godric y hacerte con una gran runa, ¿verdad? Imagino entonces que la has visto, ¿no? La gracia que nos guía. Vale. Disfrútalo mientras puedas. Yo también soy un sin luz como tú. Pero a diferencia de ti, llevo mucho tiempo sin saber nada de esta guía. Aún así, nunca olvidaré la primera vez que vine aquí. A las tierras intermedias. Tengo cierto dominio de algunas artes de combate mágicas. ¿Quieres que te enseñe alguna? Me encantaría ayudarte. Puesto que somos compañeros de sin luz, una vez iluminados por la gracia. No sé qué, no sé cuál. Y en este personaje podemos aprender alguna magia, ¿no? Para los que seáis magos. Luego este tío se irá a la mesa redonda. No os preocupéis. Se va a desplazar allí. Y hasta si volvemos a hablar con él, ¿vale? Ya tienes las ganas de aprender, no sé qué, no sé cuál. ¿Vale? Y hasta una vez que hablemos con él, solo es hablar hasta que se repita. ¿Vale? Si le queréis comprar las magias y sois magos, perfecto. Y si no, pues no os preocupéis. Dejarlo ahí. Que ya se irá él solito a la zona de... A ver. Vamos a eliminar a estos. Se irá él solo al círculo este, ¿vale? A la zona donde están los NPCs. Coño, me parece... Yo creo que había una gracia aquí, ¿no? ¿No hay aquí una gracia? Parece ser que, ¿no? Pues nada, nos tenemos que enfrentar aquí a estos dos tontos. Voy a ver que se dan la vuelta y les damos por la espalda. Obviamente, ¿no? Mejor pillarlos a ellos por sorpresa que me pillen ellos a mí. Ahí estamos. Vamos, tonto. ¿Qué te ha pasado, tonto? ¿Eh? Es una locura esta mierda. La verdad. Tengo que subir los PC como un loco, ¿eh? Es que es brutal, tío. Es brutal, brutal. Pues venga, vamos a activar nuestra bombillita porque aquí no vamos a ver un pimientete. Cogemos aquí esta runa dorada. Cogemos aquí a la izquierda, que hay un enemigo. Y al fondo, que casi no se ve, está oculto en las sombras. Fuera. Vale. No os preocupéis que ahí iremos también, a esa zona de ahí. Vale. Y ahora aquí tenemos, pues, dos caminitos. Ahí se puede saltar por los tejados. Nosotros podríamos haber saltado ahí, coger esos objetos que había ahí. Medio ocultos, pero también podemos ir por otro camino. No os preocupéis. Vamos a venir por estos saquitos de aquí. Matamos a este tontín. Cogemos este objeto. Una pata de oro, ¿vale? Y ahora, pues, tenemos que pillar a este, pues, de espaldas también. Vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Vamos a hacerle la del rata. ¡Oh, este me ha visto! Eso no, ¿eh? Es tontísimo. Que no me das. Que no me das. Que no me das. Cuidado, cuidado que se nos ablanza ahora. ¿Qué te pasa, coño? Bueno, lo he stuneado, ¿eh? Toma. Ahora sí. Gente para que fiera. A cascarla. Vale. Este fuera. Abrimos este baúl. Y nos dan el velo de imitador. Amigos, esto para el que no lo sepa, el velo de imitador no lo voy a usar porque nos consume PC, ¿vale? Pero esto lo que hace es que nos camufla con el entorno. Como los Souls. Los que hayáis jugado los Souls, sabíais que había una magia que nos transformaba en algo del entorno. Pues esto es lo mismo, ¿vale? Os lo ponéis en vuestro inventario, lo usáis, os consume un poquito de puntos mágicos, de esos puntos de concentración. Y os transformaréis en algo del entorno, ¿vale? Ya sea una estatua, una silla, una mesa, ¿vale? En algo. Esta puerta que no se puede abrir por este lado. Y aquí es donde se vienen las risas ahora. Fuera. Vamos a ir eliminando a estos bichillos que hay por aquí porque ahora aquí se viene una batalla que igual probablemente muera. Ahí está, ¿lo veis? Al final sí o sí hay que enfrentarse a eso. No nos queda otra. ¿Qué vas tirándome piedras, hombre? ¿Vale, amiguetes? Pues sí o sí va a haber que enfrentarse a esa mierda. Y mirad lo que tenemos aquí. El cuadro de... ¿Veis? Ese tío se llama Godfrey. Godfrey, creo que se llama. Cuidado. No sé por qué se desmarca, tío. Vete. Vete. Vete, fiera. Vete uno de estos. Cuidado que la llevas. Cuidado que te quito la guardia otra vez, ¿eh? Qué pasada, tío. Esto te simplifica muchísimo todo, ¿eh? Y no nos da nada, ¿no? Nos da algún objeto. No nos ha dejado caer nada. Pillamos lo que hay por aquí. Y ahora aquí tenemos una cosa. ¿Qué es eso de ahí? ¿Vale? Vamos a hacer... A matar a estos perros, por supuesto. Vamos a llamar a uno. Porque estos también dan un por culo que no veas. Al final vienen los dos. Vale, vete tú, que era. Venga, ataca, hombre. Dan un por culo los perros, tío. A veces los enemigos más cutres son los que más por culo dan. Vale, pues vamos a pillar esto de aquí. El recuerdo de las crisálidas. Luego cuando lleguemos a una gracia, tenemos que regresar a un personaje, ¿vale? Para hablar con ella y entregarle esto. Vale, por ahí es por donde tendríamos que seguir, ¿no? Esto es un atajo, creo, ¿vale? Esto es un atajo. Si lo activamos, es un atajo por si morimos o lo que sea. Y creo que lo vamos a activar ya. Aquí está la gracia. Aquí, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, ya que tenemos este objeto que hemos encontrado, la crisálida esta, no sé qué, no sé cuánto. Vamos a sentarnos a descansar. Vamos a subir de nivel. Voy a subir mente, por supuesto. Y vamos a venir aquí, rápidamente, ¿vale? Vamos a venir tal que... Aquí, ¿vale? A la cabaña de Colina Tormentosa. ¿Por qué? Porque aquí hay una chica, ya sabéis, la que nos dio la medusa, que preguntaba por una crisálida, no sé qué, no sé cuánto y tal, ¿vale? En teoría debería estar aquí sentada la señorita. Aquí estamos, hablamos con ella y le entregamos, pues, la crisálida. Un placer verte de nuevo. ¿Le has dado mi mensaje a las crisálidas? Dienes que las quiero, que a pesar de la cobardía de mi corazón, seguro que pronto me uniré a ellas. Y le damos a entregar el recuerdo de las crisálidas. Crisálidas. ¿Qué es esto? Un recuerdo, hay cielos. No puedo. ¿Vale? Han muerto. Todos ellos creían en mí. Todos ellos creían que llegaría a ser alguien en la vida. Yo, que no sé hacer nada a derechas, va a ser mejor que me vaya a la mesa redonda, ¿vale? Puede que allí encuentre mi propósito en la vida. Se va a ir igual. No es necesario darle lo de las crisálidas estas, sinceramente. Al final se acaba yendo igualmente, aunque no le entreguéis lo de las crisálidas, ¿vale? Pero bueno, yo se lo vengo a traer porque es lo que nos ha pedido. Pues las moscas, desbloqueamos algo oculto de ella, ¿no? O nos recompensa más adelante con algo, probablemente. Venga, una vez hecho eso, volvemos a la torre. ¿Vale? Volvemos a la torre. Y creo que iremos dejando este episodio por aquí, ¿vale? Vamos a dejar el episodio por aquí porque se hace largo. Esto ya veis que es largo. Y en el próximo episodio, a ver si terminamos, ¿vale? Haremos la torre esta en dos pasos, en dos o en tres, porque esto es enorme. Y así os iré enseñando todos los secretos, ¿vale? Entonces, gente, vamos a ir dejando este episodio por aquí. En el próximo episodio seguiremos desde esta... ¿Desde esta hoguera? No. Me he equivocado. Sí, desde esta, sí. Así que tenemos que regresar para atrás y bajar, pues, por aquí. ¿Vale? Por este ascensor que habíamos descubierto. ¿Vale? Así que, gente, vamos a ir dejando este episodio por aquí, ¿vale? Ya sabéis, si os está molando la serie, pues no dejéis de apoyarla con vuestro grandísimo like, suscribiros si no lo estáis para más contenido de Elden Ring y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Nos vemos en el próximo vídeo. ng Gracias por ver el video.